El asunto es que no solamente se debe estar realizando los cortes de los usuarios que no están al día, sino que nos hemos encontrado con la novedad de que muchos usuarios no han cumplido con sus obligaciones, pero también hay bypass, hay las famosas clandestinas, y en ese sentido hemos procedido a anularlas, pero nos hemos encontrado que desde el fin de semana acá se han vuelto a reconectar, es decir, nosotros incautamos los materiales que utilizan para realizar estos bypass, y ellos nuevamente incurren tal como lo estamos haciendo justamente en estos momentos, que venimos a verificar justamente con la policía, para poder dejar sentado un precedente, y obviamente vamos a pasar la información a la Fiscalía General del Estado para que sea ella la que determine cuáles son los procesos que se vayan a realizar en los posteriores días. En estos momentos se están detectando unos dos o tres viviendas donde se han vuelto a reconectar, y esto significa una demostración en todo caso de que no se quiere pagar, pero sí se quieren beneficiar del servicio. Así es, o sea, estamos siendo testigos de que hay personas, usuarios que se han vuelto a conectar aún, habiéndoseles encontrado, y como ustedes comprenderán, no es solamente uno o diez usuarios, estamos hablando de un porcentaje en la actualidad, lo que llevamos, un 60% de los usuarios que están conectados, y bueno, ilegalmente sería. En todo caso, pues, esperamos la comprensión de la ciudadanía, porque los casos van, esta situación va a continuar, y vamos a estar apegados a derechos. Nosotros cumplimos con nuestro deber, y es justamente poder identificar quienes están perjudicando a la empresa de armas. El proceso tiene que ser llevado, apegado a derechos, y justamente, pues, en estos momentos hemos venido con la policía para que ellos sean testigos de lo que, en lo posterior, pues, se va a proceder a la detención de los ciudadanos que los encontremos con el delito infragante de las líneas clandestinas, que a su vez, pues, vamos a ir encontrando en el transcurso de los próximos días.